Entre dos amores Cuando estoy con uno me acuerdo del otro Sé que está mal hecho lo que estoy haciendo A uno lo amo, al otro lo extraño Y voy a sufrir con estos amores que me están matando Y es que la verdad la voy a decir El uno me da su cariño y ternura Y es conmigo fiel y me da su amor Pero yo no siento esa calentura Y el otro me da Y me hace subir a grandes alturas Entre dos amores hay una gran lucha Porque el uno quiere mi amor con empeño Y quiere gritar, y quiere sentir Pero sin dudar que el otro está lejos Cuando estoy con uno me acuerdo del otro Sé que está mal hecho lo que estoy haciendo A uno lo amo, al otro lo extraño Y voy a sufrir con esos amores Que me están matando Y es que la verdad la voy a decir El uno me da su cariño y ternura Y es conmigo fiel y me da su amor Pero yo no siento esa calentura Que el otro me da Y me hace subir a grandes alturas Y es conmigo fiel y me da su cariño y ternura Y es conmigo fiel y me da su amor Pero yo no siento esa calentura Que el otro me da Y me hace subir a grandes alturas